A los soles de la marcha, adiós al séptimo de línea, inicia su presentación una brigada de infantería al mando del general de brigada Mario Mesen Cañas, seguido de su Estado Mayor. Esta unidad se encuentra integrada por las escuelas de infantería y por las unidades más antiguas y gloriosas del ejército, el regimiento Wynn, el regimiento Maipo y por el regimiento Tango. La Escuela de Infantería fue creada el 31 de mayo de 1887. Tiene por misión fundamental formar comandantes de infantería de excelencia, con sólidos valores, conocimientos y principios sustentados en la doctrina propia de un arma concebida esencialmente para la maniobra en el campo de batalla. El regimiento Wynn, creado el 2 de diciembre de 1810, ha participado en diversas batallas durante la historia patria, Su estandarte de combate y su estandarte histórico, coronela, son mudos testigos de la sangre derramada por sus héroes y el fuego que las armas destellaron en las diversas acciones de guerra que esta gloriosa unidad ha dejado en las páginas de nuestras epopeyas. El regimiento Maipo, creado en los albores de la independencia, participó en diferentes campañas y acciones de guerra. Esta unidad, desde 1906, tiene como guarnición el puerto de Valparaíso, manteniendo un alto estándar de preparación militar. El regimiento Tacna, creado el 2 de diciembre de 1810, dejó de servir a su rey para abrazar a la causa de la patria. Durante el siglo XIX, desde variadas posiciones de fuego, logró la victoria en las distintas batallas en que participó. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.